Buenos días a todos, mi nombre es Julio, hoy les tengo un pequeño vídeo de lo que es la alarma de las bombas de achique los beach pumps, ok las bombas de achique en los botes trabajan para sacar el agua que va hacia la centina muchas de ellas se rompen, muchas de ellas dejan de trabajar lo mismo por el fusible que tienen, que por el flotante, que por las mismas bombas que se van quemando les tengo un tip para todas aquellas personas que tienen bote yo estoy remodelando las mías, estoy cambiando la posición y quiero que tengan esto bien presente deben de tener una alarma en el bote porque, porque si se les empieza a llenar la centina por alguna razón se rompe la manguera, un hueco en el casco, se parte un trujol lo que sea, ustedes necesitan tener una alarma el amigo de un amigo mío salió no hace mucho Osvaldo Osvaldo el mecánico el amigo él salió, tiene un maco no sé cuál fue el problema la suerte es que estaba cerca de la marina estaría a parte de mí en la marina iba con el bote hundido ya no le faltó casi nada para que se le hundiera el bote y se le jodieran los motores uno necesita tener una alarma y la alarma que responde inmediato yo les voy a enseñar la posición donde estaba la alarma de mi bote y donde yo se la puse no hay motivo para que pongan esa alarma tan alta ya cuando ponen esa alarma tan alta les voy a enseñar donde está el nivel del agua ya casi no hay chance ya les voy a enseñar ahora mismo donde yo se las puse vamos para allá ok, esta es la centina mía yo tengo yo tengo cuatro baterías dos para lo que es la casa el ciclo profundo son deep cycle y dos para el arranque en esas cuatro baterías hay 220 libras cada batería pesa 55 libras ok ahora les voy a enseñar este bote vino con una sola bomba yo le puse esta otra se la puse con un flotante también ok las bombas están alambradas las dos bombas están directas de lo que es el cable flotante a la batería las dos bombas aunque yo cierre los switches los switches están ahí aunque yo los cierre este es el switch de la casa de un motor del otro y este es el breaker de Greenlass mío del ángel eléctrico aunque yo cierre los switches las bombas van a trabajar ok porque así es como se debe poner ahora las bombas las dos están alambradas también para que trabajen en lo que es les voy a enseñar ahora también en lo que es el panel ok yo aquí tengo tres switches aquí en este panel este es el Birch esta es una de las bombas que es la primera de atrás cuando lo levanto la bomba se acciona y esta es la otra ahora no tengo corriente porque le quité las baterías yo sé cuando las bombas mías echaron a andar porque aquí se me enciende el bombillo o se enciende aquí él tiene un bombillito atrás del cartelito que se enciende no sé si lo mencioné en alguno de mis videos en algún momento yo venía de allá de Chop Cay y uno de los flotantes se trabaron no sé por qué motivo se trabó y yo lo veo paro efectivamente estaba la bomba andando y fue lo tanto que estaba trabado parece que tenía alguna basura cogí la manguera de agua el roadwork le eché un poco de agua el flotante bajó y ya cosas que pasan pero yo sé que están trabajando ahora así es como así es como tienen que estar ahora lo que le quería explicar lo que le quería explicar de la alarma del del barco este es el flotante que vino de fábrica de la alarma de High Water de la alarma cuando el agua está alta ok el flotante venía puesto aquí en ese en ese hoyito y el otro hoyito que está allá venía un angularcito de aluminio que lo tengo por ahí y el flotante venía aquí arriba miren qué altura tiene miren esta altura de este barco aquí adentro no es mucha pero se pueden imaginar qué cantidad de agua va a entrar a la altura de aquí y no a la altura de aquí el flotante todavía tiene que levantar el flotante este tiene que accionarse y levantar es decir la altura del agua subiría como a partir de aquí dos pulgadas más para que se dispare la alarma es decir voy a tener completo toda esta parte de aquí de la centina con el agua ya tocando las baterías porque aquí donde va la base la batería tocando las baterías y me va a disparar la alarma y me va a decir de que las bombas mías no trabajan eso es un error grande un error grande y una falta de respeto hacia nosotros los que compramos los botes que necesidad hay de que el agua suba de arriba no hay ninguna necesidad porque ellos faltan respeto porque están jugando contra la vida de nosotros nosotros necesitamos saber cuando la bomba no funcione la alarma se dispare rápido todos los botes de alguna manera hacen agua este bote yo le quité los macereiros esos macereiros no hay vida con ellos valen ciento y pico casi 200 dólares cada macereiro y eso es hierro puro eso lo pones ahí que a los tres meses está podrido yo se los quité yo no he hecho nada en los fish box mío de pescado ni de escamarina para que caiga para allá atrás no he hecho yo cuando pesco pesco y lo tiro para la nevera que le quiero decir con esto que para allá abajo la centina mía siempre va a estar limpia ahora miren esto déjame seguir en la misma conversación para no irme de una conversación para otra porque lo que le quise decir de los fish box es que los fish box están directos a la centina yo no tiro nada que me pueda obstaculizar lo que es el funcionamiento de las bombas de flotantes de que se me pueda parar normalmente dos bombas para mí para mí no es suficiente a lo mejor para otras personas sí como digo yo siempre tengo mi criterio y mi opinión dos bombas para mí no es suficiente pero ya dos bombas de 1500 galones o tal vez 2000 estas son 1500 galones ya sacan bastante agua si mi flotante no trabaja de alguna manera y el agua llega a este límite donde el disparo el agua va a estar por aquí la bomba esta que es la primera que va a accionar va a sacar el agua si esta bomba deja trabajar entonces va a trabajar esta a esta altura ya el activa si esta bomba no trabaja entonces a la vez que el agua empiece a entrar al bote y llegue hasta el límite de aquí que va a ser la mitad de la bomba y si es el límite de aquí que es la parte de arriba del flotante que es cuando se activa el agua va a estar en este límite ok el agua va a estar en este límite ya y a mí me va a dar tiempo tal vez a sacar otra bomba a conectársela aunque me demore un poco más a conectársela y por lo menos que me saque el agua se imaginan este bote con todo el peso que tiene atrás y que el flotante la altura del agua llegue aquí mi gente no hay chance para nada ya el agua se está comiendo el bote ya lo tiene un dios de atrás mi recomendación para todas estas personas ponganle una alarma yo les voy a enseñar ahora como trabaja yo ahorita conecto la batería lo voy a llenar de agua les voy a dejar las bombas los bilges desconectados y ya van a ver cuando llegue ese límite como me va a avisar la alarma nunca me lo ha avisado porque mis bombas están trabajando constantemente y yo las chequeo las dos vamos a enseñárselo y ya ustedes verán estos son precauciones son seguridad que todos debemos tomar tal vez les parezca a ustedes esto es una charla de este tipo que está hablando un poco pero para mí es una seguridad igual que tener un personal loquero beacon es otra seguridad más que quieres que le diga a mi gente oigan los consejos los que lo quieren tomar lo tomen los que no que no lo tomen si necesitan alguna instalación de alguna alarma o de lo que sea con el panel pues me pueden llamar a mi número que se lo voy a poner ahí otra cosita más que les quiero decir este bote vino un vivero bueno para pescar aquí en la parte atrás aquí en lo que es el tránsito un vivero con bastantes galones no me acuerdo cuántos galones traía pero le voy a hacer una pequeña anécdota llego un día a la draga a la parte sur de Bémení voy a pescar D-Drop y siento la bomba andando la bomba el beach me tira por ese lado yo estoy en ese lado sentado con la vara esperando que llegara el plomador la bomba un poquito de agua eso es normal a la draga buuuu esto fue al principio de comprarle el bote tenía una sola bomba al otro la draga buuuu digo ey aguanta algo está pasando levanto aquí lo que es la puerta la calzo la calzo yo siempre tengo un pedazo de madera para calzarla porque los hidráulicos esos no los traía y yo no se los he puesto prefiero más el palo ok el palo confío más en eso y esta puerta pesa esta puerta ahí mírala aquí es una puerta de stainless steel completo que eso pesa cantidad bueno levanto y empiezo a mirar miro para allá miro para acá y cuando miro para acá una de las mangueras la última manguera de allá esta última manguera de aquí el trujol ese de la última manguera la manguera tenía un rajadito tenía un cuarteadito me asomo estaba entrando no estaba entrando mucho pero estaba entrando agua llego a Bimini empecé a buscar ahí una persona un morenito alguien ahí chiquitico bajito no había nadie que se metiera para allá adentro ¿por qué? por la incomodidad que tiene el vivero este que es un vivero que está insulado ahí lo pueden ver esto es insulación lo que tiene que sirve para nevera el vivero medida desde aquí desde esta parte hasta acá abajo 18 pulgadas ya se pueden imaginar que las tres primeras baterías que van aquí estas tres primeras baterías no se pueden sacar como las estoy sacando yo por aquí había que sacar la primera por allá alar la segunda para acá la tercera y después la cuarta el vivero vivero buenísimo para todas aquellas personas que les gusta pescar con carnada viva a mí me encanta pero mire el vivero era donde llegaba 18 pulgadas no se me olvida nunca el vivero llegaba ahí no había forma de meter ni las manos un poquitico un poquitico las manos aquí para la batería de aquí ¿ves? entonces esa incomodidad tan grande me llevó me llevó a buscar una persona cuando ella aquí a mí a mí me llevó a buscar una persona pequeña lo busqué le decía en la placenta de tan chiquito que era lo traje pagándole le dije métete por ahí por este por esta parte de aquí métete para que me cambie la manguera de atrás mira la manguera ahí mira el puente ahí lo que se veía por este lado de ninguna forma hubo que entrar una persona que lo que me diera era menos de tres pies menos de tres pies y no pude resolverlo y ese mismo día cogí el sozo y piqué completo el vivero a la redonda se acabó el vivero lo tuve que hacer porque era imposible acceder a ese lado los botes son muy incómodos algunos amigos me dijeron coño frutarlo como tú haces eso eso es lo mejor que tiene el bote o chico ven y métete tú ven y métete tú yo te voy a poner el vivero para atrás lo voy a pegar y tú te vas a meter y vas a cambiar la manguera hay que hacer lo que hay que hacer en el momento lo hay que hacer no dependí de más nadie para que viniera a ver si me ponía la manguera lo mejor que pasó fue eso y después mandé a hacerlo un vivero con una persona que me lo hizo aquí está el vivero un poco más estrecho se quita y se pone míralo ahí yo lo levanto y lo bajo le echo silicón en el borde y se acabó ahí está el vivero cuando termine se los voy a enseñar un poco más estrechito pero echado sardina y se mantiene la sardina viva los pescados la rabirruya las cuerdas todo lo que hay se mantiene vivo entonces hay que facilitar los trabajos el vivero yo no me voy a morir por un vivero ahí está el otro vivero que trabaja de lo más bien no sé si en otros videos ustedes lo han visto ese vivero tiene ya conmigo como tres años que lo corté ahí está se rompió algo adentro del bote con una manguera este es un bote del 2003 las mangueras son viejas las mangueras están recubiertas con un cable de acero por dentro pero ese cable acero se oxida y se va explotando todo caduca en la vida y lo que hay que facilitar es el trabajo de uno y la seguridad de uno ahora cuando termine de poner las baterías les enseño lo que es la alarma bueno siempre hay su poco de corrupción en en los conectores estas partecitas verdes ya puse ya las cuatro baterías ya y empecé a limpiarlo y vamos a quitárselo con un cepillito de alambre la corrupción más mala no es esta de afuera ves una de las corrupciones más malas que hay es cuando penetra dentro del conector aquí en esta parte que ya me ha pasado ya y el salitre lo que es la corrosión se come el cable y no hace buen contacto no hace buen contacto lo que hace que se recaliente y se acabe de partir ya me ha pasado en otro de todas maneras yo no le he hecho grasa normal yo le he hecho grasa dieléctrica ahora se lo voy a enseñar lo que le he hecho así así tiene mejor contacto yo le he hecho esta grasa dieléctrica esto es una grasa para los contactos no es una grasa contra la corrosión pero si es para los contactos del borne de la batería yo lo uso para eso esta grasa aquí atrás en las instrucciones a ver si yo lo puedo sacar un poquito más grande para que lo vea te protege contra la sal contra la sal aquí lo dice sal spray te protege los terminales de la batería te lo insula te lo sella y te lo lubrica no es contra la corrosión te lo protege ok esto te lo protege y es tremendo producto eso es lo que yo le he hecho ahora a los terminales lo aprieto y hasta ahí bueno ya tenemos ya las cuatro baterías conectadas esta es la batería del house de la casa la tenemos aquí en paralelo aquí las tenemos en paralelo me suman el mismo voltaje pero me dan más potencia tengo dos baterías tengo dos baterías con mucho más potencia y bueno las baterías de cada motor todos los negativos juntos directo a la tierra allá el motor del port board y el motor del star board motor del port board y motor del star board entonces vamos a probar lo que es la alarma de agua ahora les voy a enseñar de donde llegue el agua vamos a echar un poco agua y ya van a ver ya como dispara y se me enciende dentro de la cabina la alarmita aquí está la alarma del agua y ahí va a sonar el pitico ese que es bastante bulloso cuando llegue al límite las emergencias si las puedo coger a tiempo las cojo a tiempo espero que no me cojan desprevenidos porque a cualquiera se le puede romper una manguera y esto es problema y en el mar 50 60 millas de la casa a 30 millas de la casa a 20 millas no hay nadie que venga a un helicóptero te recoge y te saque rápido así que hay que utilizar todas las precauciones a vivir por ahí vamos a cerrar aquí este puncito y vamos a echarle agua a la centina vamos a ver cuando llegue cuando llegue al límite de arriba si dispara o no dispara el switch normalmente ahí hubiera disparado la bomba y ahí tiene bastante agua y ahí los flotantes los dos están arriba ok ahí los dos flotantes están arriba y ustedes se imaginan esta cantidad de agua entrando las bombas que no trabajen y el switch flotante ese aquí arriba en esta posición aquí ahí no mejor que sea un desbote ahí si no hay remedio con nada allá va el ingreso como tiene agua la verdad que es una falta de respeto de estas compañías que fabrican botes ahí ya se disparó óiganlo óiganlo ya se disparó vamos a parar el agua otra cosa si el agua llega hasta aquí arriba estas bombas son resistentes al agua no son ni waterproof ni water pressure ni nada estas bombas son resistentes al agua miren miren todo el agua que cogió miren por donde está la bomba el agua de la bomba eso es una buena señal no puedo permitir que se me hunda ahí está miren miren como pita bueno vamos a drenar el agua vamos a sacar la agüita están sintiendo el sonido tan grande que tienen olvídate tienen que tomar todas las precauciones que nunca están de más es la seguridad para ustedes y su familia ahí ya paro ya jamás ha pitado esa alarma porque nunca se me han roto las hojumbas pero si se me rompe tengo el chance de que con tan poca agua que tiene el bote puede resolver rápido como lo les enseño ahorita ustedes se imaginan esa cantidad de agua ya llegando a la batería esa cantidad de agua en la misma batería otra vez se los voy a enseñar a partir de aquí como dos pulgadas hacia arriba y estamos ya aquí en la base de la batería ya estoy lleno de agua completo el transo con más peso todavía no no olvídese bueno como siempre espero sus comentarios déjenmelo ahí si les gustó el vídeo regálenme un like y nos vemos en el agua con seguridad siempre piensen en eso con seguridad